¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vamos a superar a los pendejos que no dejan mimir, pa. La otra vez yo quise jugar esta cosa y sentí que no le fue bien, pero después sí le fue bien, wey. Lo cual, estoy agradecido con el de arriba, la neta, porque el juego sí me gusta, entonces vamos a volverle a dar, pa. Sí tenía ganas, men. Vamos a intentar pasarnos todas las noches, pa. Voy en la 3. Voy en la 3. Vamos a intentar. Y si te fijas, con cada noche que va avanzando, wey, menos gente la sobrevivió. Aunque sí la sobrevivieron un chingo, eh. La 18 es solamente 4.000, wey. La 18 es solamente 4.000. Bueno, nosotros vamos en la 3. Vamos a darle, pa. Este, sí, tú quítate, pa. Y mira, con el básico, men. Yo no necesito tus pendejadas. Yo con el mono básico, wey, me la van a pelar todos. Porque así soy de cabrón, yo. Ajá. Vamos, pa. A mí déjenme esta. Me mama esta. Tú, 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 tú. O sea, no que me mama. Me dejan escoger una cosa gratis, pa. Voy a escajar la brújula y la voy a vender en corto. Orlando, ¿por qué haces eso? Bueno, luego agarro esto, pa. Recibo esto y lo reclamo. Perfecto. Mejoro mi cama, wey. Que sea mejor que la del Juan Granizo. Mejoro esta cosa, pa. Mejoro esta cosa. Mejoro otra vez mi cama, men. Con los 128 que tengo, voy a poner... Espérate, men. Déjale bajo volumen. ¿Puedo poner el cajero? Sí, puedo poner el cajero, men. Pero no me parece la mejor opción, eh. De hecho, con los 128 que tengo, creo que puedo poner este cosito. Sí, voy a poner uno de cobre, men. Luego acá voy a poner esta cosa, guacho. Que me genera energía solar del sol, wey. No sé si tú sabías, pero la energía solar es del sol. Y acá arriba voy a poner... Inga, tu mouser ya viene a por ver. Voy a poner una torretita, pa. Voy a poner tres, es más. Así de cabrón soy yo, banda. Bueno, voy a poner cuatro. Le pongo cuatro. No mames, la mejoré, qué pendejo. Le pongo cuatro, pa. Le pongo cuatro. Mejoro la puerta para luego mejorar al wey de la cama. Más cómoda que la tuya. Le mejoro aquí el generador de sol, men. Ahorita que venga le voy a partir su madre, eh. Orlando, fantasmafóbico. A ver, ¿qué sigue, men? Primero hay que empezar con el reparador, men. Por si viene la pendeje, men. Que no me pueda chingar la puerta. Escucho que anda cerca, wey. El diablo anda, suelto. Y de ese wey nomás tiene una torreta y un... Este lo hubiera vendido desde el inicio, pa. El vato ya estaría avanzadísimo, pa. Pero no lo vendió. Todo pendejo. A ver, wey. Es que sí, o sea, venderte quita recursos. Pero al chile, al principio, venderte hace... Te da un subidón muy rápido. A ver. Luego, lo que yo querría poner es el cajero, pa. El ATM. Este cajerillo. Porque así si... Así, mira. ¿Viste los disparitos que le di, men? Con esos disparitos hubiera conseguido un chingo de feria yo. Yo quiero poner el... Ahí está. ¿Lo pongo, men? Lo pongo. ¡Ponte, pendejo! Lo pongo. Lo puse. ¿A quién se están vergueando? Ok, ok. Y estos patos se ayudan entre ellos, eh. En sus basecillas, todas culonas. Ir a... Ahí todos los golpecitos que le di. Le dieron más uno, más dos. Si mejoro esta para que llegue hasta allá, men. No, no llega. Ir ese wey con su propia... O sea, con una única torretita, pero y su puerta. Le vale ñonga. A ese se lo van a chingar, banda. Les apuesto lo que quieran. A ese vato se lo van a coger. Cui. Mejoramos aquí, pa. Mejoramos más la puerta. Quiero mejorar mi cama. Mejoramos... Voy a poner el otro de estos, men. Voy a poner el otro de estos. Quiero más dinero rápido. Y... Ya no sé qué hacer. Hasta aquí llegamos. Puerta de hierro nivel 3. La tengo al... Ya mejoramos al 3. Y mejoro mi cama, men. Perfecto. Y mejoro más mi cama. Perfecto, pa. Si tengo un chingo de feria. Cui, cui, cui. Y da, wey. Ese wey ya tiene tenedores. Pero nada más tiene una estación de energía, men. Siento que mis compañeros están medio pendejos, eh. Con todo respeto. Con todo respeto a los pendejos. Pero siento que están medio pendejos. A ver. ¿Qué más puedo poner para que me apoye, guacho? Ahí va. Es nivel 4, eh. Esa madre ya está. Y ahorita me fueron a mi por wey, ¿no? Me fueron a van a mi, cui. Mejoramos eso, men. Este, en dinero creo que voy bien. Lo que me haría falta entonces son... Poder protegerme, guacho. Poder protegerme y para eso son estos de aquí, men. Mamaron a un vato, men. Mamaron a un pendejo, cui. Voy a poner esto, men. El refri. Se chingaron a un wey. No sé qué fue, men. A ver, por acá. Acá irá, wey. Ah, no. Ese wey. Ese wey ni tiene puerta. ¿Qué pedo? Esa de acá. ¿Y a quién se chingaron? No sé a quién se habrán funado, banda. Pero un vato, mambo. ¿Dónde estoy yo? Ok, este soy yo. Mejoro la puerta, men. Va. Mejoro mi puertilla, men. Mamaron a otro pendeje. Les dije que el de al lado estaba bien, wey. Con una torreta queriendo vivir. Vete a la ñonga. No mames. Si pega, ¿qué? Si pega, ¿qué? Mejoramos otro poquito, men. Ponemos otra torretilla, guacho. Otra torretilla, guachi. Y le mejoramos la puerta en el hocico para que se quede de... ¿Cómo? Me mejoró la puerta en el hocico, dice. Así, wey. Así se impacta la pendeja. Vamos así, pa. Quiero mejorar estos, men. Quiero mejorar estos por lo menos al nivel 2. Estoy gastando un chingo de dinero, banda. Aquí podría perder por pendeje. Pero yo me arriesgo, pa. El que no arriesga no coge. Digo, no gana. Ahí estamos, men. Tengo el... Quiero poner una cosa, men. Unas cosas muy perronas que te ayudan a... Pues a pegarle más a esa puerca. Ahorita los ponemos, pa. Ahorita los ponemos. Es el ojito este, ajá. Y el otro coso, ajá. Voy a mejorar más la puerta, men. Ya que tengo un chingo de varo. Inga, tú me quedé pobre. Qué baboso. No pensé que me iba a quedar tan pobre tan rápido. Ojo. Ok, este güey tiene la puerta... ¿Qué puerta es esa, men? No me deja ver. Pero creo que la mía es... No, creo que la mía es peor, eh. Y se la está chingando, men. Se la está chingando. Vete al año. Viene a por mí la puerca, men. Dime que la mía es mejor. Ok, no sé, eh. No sé si mi puerta es mejor o no, guacho. ¿Cuánto me falta? 4 mil y 128. Sí los consigo, güey. Sí los consigo. Ustedes tranquilos, pa. Sí se consigue. Sí se consigue. 4 mil. Y el otro sí lo tengo. Ok, ok, ok. Ok, ocupamos feria más que nada. Y en eso no vamos tan mal, eh. Mira, se la pela, se la pela, güey. No, mi torreta se la comió. Ven, cómete esta, perro, güey. Ya corrió la colera, güey. Ya corrió. A correr, por pendeja. Corrió, pa. A ver, podría ahora, podría mejorar cosas o podría poner esto, men, que esta a mí me gusta mucho, la verdad. Cada vez que algo pasa, güey. No sé qué pasa, pero algo pasa, te lo juro, güey. Mejoro esto para poder subir la cama de nivel. Ahora es más cómoda que la de Juan Granizo. ¿A quién se están chingando, men? ¿Se están chingando a alguien? A ver. ¿A quién, güey? ¿A quién? Inga, tú acá anda. Ok, tiene mucha vida la pu... Nomás tiene una torreta, güey, pero nivel 6, creo. ¿Se la chingó? ¿Se la chingó? Ok, 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 ok. No pasa. ¿Dónde estoy, güey? ¿Dónde estoy? Acá estoy. ¿Qué puedo hacer ahora? A ver. Nada, ¿verdad? De momento creo que... O podría mejorar. Inga, tú vienes a por mí. Puerca, mamá, huevo. No me hace nada, güey. No me hace nada. Voy a mejorar esto. ¿Cuánto ocupo? 8 mil. Sí me los va a dar ahorita, güey. Sí me los va a dar. Inga, tú subió de nivel pegándome, güey. Vete a la ñonga opresora, güey. Mamá, huevo. A ver. Tengo la energía solar, men, pero no tengo el dinero. Así que mejoro más. Mejoro más. Mejoro más. Y mejor... Igual creo que me la va a pelar, ¿eh? Igual creo que de cualquier manera... ¿Cuánto ocupo de...? Jeje. A tomar brújulo. Estúpido. Ya puedo mejorar la puerta, güey. Perfecto. Mejoro la puerta. A mí me gusta ya mejorar las puertas siempre, ¿eh? Antes no lo hacía casi, pero luego es arriesgado. Y de ese güey le chingó su única torretita, güey. Ah, no. Tiene otra encima. Pero se lo está chingando, ¿eh? Se lo está chingando al puer... Ok. Vamos a ver nuestra casa, banda. Porque para criticar todos son buenos, pero para ver tus propios errores, güey. Ahí es el pedo. Ahí es el pedo. Yo mejoro todo. A tomar por... Venía la puerca y se lo chingaba, ¿no? Venía la puerca y se lo chingaba. Ok. Estoy gastando... Ganando... No mames. Se mamaron al güey de aquí arriba. Vete a la ñonga. Ese era mi panita. Ok, banda. Ahora tenemos que tener mucho cuidado, pa. Porque al chile sí se está poniendo... Se está poniendo gruesa. La vida es fácil, pero la tipa esta me la pone dura. A ver. Quiero la olla, men. Y quiero... No, quiero el agua bendita y el potenciador electromamador. Pero están bien caros, guacho. ¿Cuánto ocupo de aquí de feria, pa? De 16. Hay que mejorar la cama. Es muchísimo dinero lo que se ocupa, men. Es muchísimo dinero lo que se ocupa, güey. Ok, la de esta me da 258. Y los otros dos pendejes me dan 8. Qué asco. El cegador es nivel 8. Chinga tú, ma. No importa. Me va a chingar, ¿verdad? Me va a chingar. Necesito 16K, pa. Dame 16K, porfa, mi amor. Dame 16K. Y no me quites torretas, porfa. Cosas... Dame... Me va a madrear, güey. Me va a madrear, güey. No veo cómo es posible que le gane ya. No, sí. Me la va a pelar, eh. Me la va a pelar. Recambiaba. A ver, ¿cuí? Ahora quiero el potenciador este, pa. Electromam... No, mejor la agüita, men. Así disparamos más recio. Pium, pium. Pendeja, pendeja. Me chingó un estos, men. Ah, correr. Puñetas. Perfecto, banda. Perfecto. Estamos, Gucci. A ver, tengo mucho dinero, pero tengo poca energía. La mejora de la puerta vale 16. Ok, 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 ok. Estamos muy bien, eh. Ahorita mejoro la puerta, pa, para más seguridad y tranquilidad y confort. Ahí está, mejorada. Inga, tú ya mejor me hubiera esperado, men, pero no sabía que iba a venir tan pronto a por mí la puerca esta. Ok, 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 ok. Creo que no nos hace nada, güey. Mira, mira. Toda pendeje. No puede. No puede. No la pela. Voy a aprovechar y le mejoro todas las torretas en la jeta, pa. Total que no puede contra nosotros. Es de... Ah, correr, perro. Ya se funó a tres, güey. Ya se funó a tres. ¿Dónde estará, men? ¿Dónde está el amor? Ya se fue de mí. ¿Dónde está la pasión y el sexo? Ojo. Es el güey que nomás tiene una torreta, eh. Ese güey ha de tener su puerta bien mamalona. Ha de tener la puerta más chingona del... Más chingona que la del Juan. Le madreó su alarma, güey. Ni me acuerdo para qué sirve la alarma, la neta, pero se la chingó. Beta la ñonga viene a por mí, men. Oh, sí, güey. Es que ya nada más que... No, espérate, ¿hay otro? ¡Ay! Ese güey ni estaba jugando. Se chingó al NPC. Se chingó al bot, men. Se chingó al bot. Ese pobre güey ni estaba jugando. Necesito treinta y dos mil, güey. Treinta y dos mil de oro. No me está funando, güey. Así que en teoría podría mejorar la cama. ¿Mejoramos la cama, penchinga? Perfecto. ¿Mejoramos la cama en chinga de nuevo? No creo que vuelva a venir por mí, güey. Acaba de venir. Irá, güey, voy subiendo de a mil. ¡Inga, tu madre! ¿Dónde está la puerca? Se fue a curar. Se fue a curar porque le partí su mal. No, se está chingando al pana de arriba. Bueno, no soy yo. Así que me vale mal. Cui, cui, cui. No, pero es que saben qué. Y viene a por mí, güey. Viene a por mí. Si se chinga al pana de arriba. Luego va a venir a por mí, güey. Y sería yo solo contra ella. Y eso sí está horrible. Ocupo treinta y dos, pa. Creo que sí me los da, ¿eh? Creo que sí me los alcanza a dar la puerca esta. Cui, cui, cui. Ya puedo mejorar más la cama, güey. Y eso me interesa. No mames, me chingó uno de estos, men. Es de, güey, la puñetoide. Cui, cui. Ponte, pa. Ponte, pa. Y mejorate, pa. Y la quiero subir de nivel, banda. Pero creo que sería mejor incluso esperar un poquito. Puedo subir mi cama también, güey. Maldita sea. Es más cómoda que la promedio. Y ponemos un potenciador. Mira, güey. Estoy bien lleno de cosas. Pa todo chetado el culón. Todo cheto. Se está chingando al... Y viene a por mí, güey. Necesito... Sí tengo el dinero, güey. Pero no tengo los mil de esto. A ver, cui. Una mejora. Una mejora. Una mejora. Una mejora. Y una mejora. Rápido, pa. Ocupo mil. Rápido, rápido, güey. Ocupo mil. Ocupo... Ay, perfecto. Se fue la pendeje. Bien. Y da, güey. Me la chingué. Queda un minuto, güey. Y esa morra es nivel nueve. Ya está bien filosa, eh. No mames. Me chingo uno de estos, men. Cui. Cui. Ponte, pendejo. Cui, cui, cui. Ya viene más... No, todavía no viene su... Todavía no tiene más nivel que nueve, pa. O sea que estamos tranquis. Estamos tranquis, men. Ya puedo subir la puerta. Jeje. Uh, 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 uh. Pendejo. Quiero ser, men. O cómo no. A ver, ¿esto cuánto? 20K. 500. 32K. Sí la puedo... Puedo mejorar la cama en corto, pa. Sin que... Espérate, men. Espérate mi puerta. Ok, ok. Y aprovecho y mejoro la cama ya. Güey, está muy fuerte ya la puerca esta, eh. Está muy fuerte ya la puerca esta, men. Así que la única esperanza que tenemos es mejorar las torretas, guacho. Pa' partirle su madre. La única esperanza que nos queda, men. Mejorar torretas. Partirle su madre. Hacerle sin respeto. 30 segundos, guacho. Ya mamó. Ya mamó. Espero. Ojalá. Por favor, Dios. Dime que ya mamó. 2,000. No mamen. Se chingó al compa de arriba, güey. Nomás quedo yo. Vete a la ñonga. A mí me va a valer madre, güey. Voy a ver el anuncio. Ok, 10. Me la peló. Me la... Uh, uh, uh. Pendeja. Me la peló. Me la peló, güey. Uy, uy. Mejora torreta, pa. Mejora torreta. Mejora torreta. Es que ve, güey. Qué buena construcción. Me aventé, güey. ¿Qué es esto? El pinche plantas contra zombies o qué. Mamaste. Ira, güey. Me la chingué. Y gato, madre, pa. Estos sí son pro players, güey. Tres gemitas. Dos cabezonas. No mames. Un anuncio. Eh, perro. Hasta Lego nos patrocina con anuncios. Re chismoso. Este, pues. Me rifé, pa. ¿Qué te puedo decir? Soy bien chingón. Ahí nos vemos, güey. Chao, chao. Hasta la próxima. Ah, y lo pude haber hecho mejor, eh. Porque el primer edificio que me dan, güey. Ven que tengo el talento este de que te dan un edificio este, güey. Si el primer edificio hubiera sido más costoso, men. O sea, más perrón. Me hubieran dado a lo desgraciado de energía solar o algo así. Y hubiera subido, fun, güey. En chinga. Pero como me dieron poquita, pues fui leve. Pero este talento, banda. Si tú juegas este juego, este talento lo tienes que tener rapidísimo, güey. Este. El del edificio aleatorio. Rapidísimo lo tienes que tener. Bueno. Ahí nos vemos, güey. Hasta la próxima. Chao, chao. Pendejos.